Estamos de vuelta nosotros aquí en la mañana de 5 días compartiendo con ustedes las informaciones justamente en esta grilla, en esta parte saben que estamos con entrevistas en piso con los protagonistas de los hechos informativos que marcan la agenda y en este martes 18 de abril nos va a acompañar justamente la señora Paula Saucedo oficial de protección y defensa de artículo 19, es una organización muy importante desde México y que también justamente está activando en Centroamérica y Leonardo Gómez Berniga, coordinador del proyecto de democracia y tecnología de la organización TEDIC una plataforma que viene trabajando también mucho en el tema de protección de datos y mucho de lo que es también la nueva tecnología, gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana Muchísimas gracias Juan Pablo, bueno antes que nada por la invitación con la oportunidad de compartir esto que venimos hablando hace mucho tiempo también la necesidad de hablar sobre derechos humanos y sobre todo también como esto impacta o como la tecnología impacta en la protección de activistas y defensores de derechos humanos y periodistas en general vemos como consuma preocupación el aumento del crimen organizado de la violencia contra periodistas, en los casos de sicariato y nosotros vemos que no podemos estar indiferentes ante esta situación y ante eso también estamos armando este tipo, este espacio, una serie de espacios de diálogo en el marco de los cuales trajimos e invitamos a Paula a participar gracias Pablo por tu visita, coméntanos un poco más cómo es la experiencia enfocada a un evento que tuvieron anoche bueno primero igual que Leo, muchas gracias Juan Pablo por la invitación para mí es un gustazo estar aquí, es mi primera vez además en Paraguay estoy muy contenta y un poco los eventos son, pues yo no sé si para bien o para mal pero digamos Latinoamérica compartimos, somos diferentes en muchas cosas pero compartimos muchas cosas buenas y otras no tan buenas y sobre la experiencia de México y de otros países en Centroamérica pues cómo aprender de eso para fortalecerlas por una parte apoyar la resiliencia de la prensa en el Paraguay que hemos aprendido la resiliencia de periodistas a lo largo del hemisferio y por otro lado qué recomendaciones de seguridad podemos darles para construir desde lo colectivo mecanismos y estrategias que pues de enfrente a esto que estaba diciendo Leo, el aumento del crimen organizado el aumento pues de la corrupción y otras cuestiones que además ahora en el Paraguay en el contexto electoral toma muchísima más relevancia Mucha más y definitivamente viene de un país y en lo que están haciendo justamente también en Centroamérica están trabajando mucho ya con mucha más experiencia de lo que nosotros todavía nos falta por recorrer lastimosamente cuando hablamos de esto no tenemos tampoco que sentirnos tan contentos porque no es un recorrido tan positivo pero cómo estás viendo la situación en Paraguay Pues la veo con preocupación por un lado porque estamos viendo, ya hubo y ya se han registrado asesinatos de periodistas que además cuando se asesina una persona periodista hay que ver qué está pasando en el contexto otras cosas están pasando en el contexto ya sea que se mande un mensaje directo de que hay temas que no se pueden cubrir en un lugar en específico y que además hay otras personas que están sufriendo violencia principalmente cuando se mata un periodista hay defensores de derechos humanos defensores del medio ambiente personas indígenas que también están sufriendo violencia y entonces hay que atenderlo porque empieza a ser una cuestión mucho más para evitar que sea una cuestión sistemática como es en México, por ejemplo Leo, una cuestión me parece interesante justamente linkeando con lo que dice ella esto ya no queda solamente en el ámbito de una comunicación tradicional esto pasa también ya incluso con discurso de odio con situaciones complicadas ya en una escena más tecnológica Así es, hoy los medios tecnológicos no son neutrales es importante mencionar están totalmente reflejados en otros patrones culturales que hay detrás pero también así son mecanismos que cada día se están tecnificando más para el espionaje, por ejemplo para atacar la integridad y violar la privacidad de las personas y eso es lo que veníamos hablando un poco ¿Qué mecanismos de seguridad tiene que prever el Estado? por ejemplo, el Estado paraguayo para precautelar la seguridad de periodistas que están frente a una situación de amenaza o de investigación al crimen organizado o qué pasa, por ejemplo cuando, digamos, en las redes sociales vemos situaciones de violencia y no tenemos ningún tipo de acción eficaz por parte del Ministerio Público o las otras cuestiones que veníamos hablando ayer ella lo caracterizaba como estos candados legales que necesitamos cuando vemos que hay un avance en este tipo de situaciones de violencia nosotros tenemos que tener candados legales para proteger, por ejemplo nuestros datos frente a violaciones que pudiera haber compra de estos datos en el mercado negro o sin, o esta categorización por ejemplo ¿Qué hace Leo o qué hace Juan Pablo en las redes sociales? y empiezan a categorizar tu perfil al modo de empezar a espiarte monitorear, saber cuáles son tus patrones de conducta de consumo ver quiénes son tus familiares bueno, frente a todas estas cuestiones tienen que haber mecanismos legales de protección y eso es lo que nosotros vemos como que hoy no están porque la tecnología no hay que olvidar es un espacio donde lo estamos habitando necesitamos que sea un espacio seguro necesitamos que sea un espacio con una perspectiva de derechos humanos que la tecnología que también disponga el Estado no se utilice en contra de los propios ciudadanos también, que eso siempre es un riesgo frente hoy a discursos muy tecnosolucionistas que plantean incorporar tecnología queremos combatir el crimen tenemos que incorporar tecnología queremos optimizar el gasto público tenemos que incorporar tecnología la pregunta es ¿desde qué enfoque? ahí, tras darte un poco también una pregunta nosotros somos un medio económico por excelencia trabajamos mucho en el sector empresarial ¿qué puede hacer justamente este sector en torno a esto también? bueno, de entrada creo que lo que mencionábamos mucho desde cualquier, digamos, posición, cargo línea editorial que tenga que tenga un medio o una persona periodista es importante fortalecer el acercamiento a la sociedad porque lo que sí hemos visto en muchos países en México principalmente es que falta un acercamiento y entonces atacan a periodistas en promedio por ejemplo cada tres horas en México y no pasa nada y entonces creo que desde el hecho de que ustedes sean un por ejemplo con corte económico y den información es como reconocer y para quienes nos estén escuchando la importancia del periodismo en una sociedad democrática desde que te enteras cómo está la bolsa de valores hasta si tu equipo de fútbol ganó cosas tan esenciales que tienen que ver con el acceso a la información hasta otra cuestión como si puedes acceder a una beca a un programa social entonces entender que la labor de la prensa es muy importante desde la sociedad y desde la prensa acercar muchísimo más a la sociedad Paola ¿cómo continúa tu agenda en Asunción aquí? ¿vas a estar unos días más? Ya me voy mañana pero pues sí me voy mañana pero todavía tengo hoy todo el día Y con actividades que justamente me imagino van a servir para afianzar lo que vienes a hacer con la gente de TEDx ¿no? Sí Sí, de hecho una invitación importante te di que hace todos los años un bootcamp principalmente para periodistas de cualquier digamos tipo de cobertura y con distintos temas entonces también dan mucha asesoría en temas de seguridad digital y justo lo que vamos a venir haciendo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos días es dar información tanto de seguridad digital como de protocolos de seguridad física jurídica psicosocial y lo que dije digital entonces igual la invitación se pueden acercar y le podemos como dar más información sobre esto Muchísimas gracias realmente Leo me gustaría también que nos comentes cómo va la agenda de las actividades que están realizando incluye la visita justamente de Paula están ¿qué más haciendo? perfecto la última semana estuvimos con este bootcamp sobre financiamiento político tecnología y elecciones trabajando con periodistas de distintos medios de comunicación investigadores y la sociedad civil bueno y transversalizando esto ¿qué mecanismos hoy existen para acceder a esta información? sobre todo los mecanismos de transparencia de financiamiento político en elecciones como el ONAFIP que es el Observatorio Nacional de Financiamiento Político las bibliotecas de anuncios de meta por ejemplo todo lo que se invirtió en anuncios electorales bueno a partir de esto estos periodistas van a estar trabajando en el próximo mes hasta finales de mayo en publicaciones de incidencia en publicaciones que busquen mostrar estos números que busquen aprofundizar en estas discusiones dar miradas novedosas al respecto investigar a fuentes que permitan contextualizar el asunto y estos materiales apuntan a que bueno público de todo tipo acceda a información de calidad y bueno en esto también contamos con el apoyo del Independiente que es uno de los media partners de esta actividad así que le estamos muy agradecidos también sobre todo por este compromiso necesitamos trabajar con empresas necesitamos trabajar con medios de comunicación con las direcciones editoriales con la sociedad civil para combatir estos flagelos y sobre todo de las múltiples partes y perspectivas que necesita el asunto así que seguimos trabajando en esa línea y estamos a disposición también de la audiencia para cualquier consulta muchísimas gracias damos por la visita realmente ha sido muy interesante una nota diferente a lo que normalmente es nuestra vida cotidiana en el mundo económico pero vale la pena también visibilizar estas acciones porque ayudan mucho principalmente en lo que implica una agenda ya no tanto del futuro sino del presente con todas estas herramientas tecnológicas que existen así que gracias justamente Paula Saucedo oficial de protección y defensa de la organización artículo 19 para México de Centroamérica y Leonardo Gómez coordinador de proyectos de democracia y tecnología de la organización TEDIC nosotros nos vamos a una pequeña pausa a la vuelta ya estamos con el resumen de lo que ha dejado la mejor nota de la tarde de ayer ¡Gracias!